¿Qué pasa Julio? Que le traemos las láminas a él. Ah, ella es la que, este, la, ¿cuántas docenas son? Dos y algo. Dos docenas de láminas. Ah, este, ¿puedo pasar a ver, este, dónde usted es? Sí, ahí está. Ok. Ah, miren cómo es aquí. Ay. No, está ahí. Mire yo, ah, ¿y allí es su...? Allí vive mi suegra. Ah, su suegra. ¿Y aquí vive usted sola? No, con mi esposo. ¿Con su esposo? Ajá, qué bonita. Niña, ¿verdad? Sí. Qué bonita. ¿Y esta es su casa? Sí. Miren cómo está la casa de ella. ¿Y adentro se puede...? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Saray. ¿Saraay? Ah, Saray. Nosotros conocemos una Saray también, fíjense. ¿Se llama Bessi? Sí. Miren cómo. Entonces, este, ¿cuántas docenas son, Julito? Dos. Dos docenas le venimos a dejar de parte de... ¿De quién, Julio? Diga usted allí. Ah, de los suscriptores, porque es de la misma que seguro de la vez pasada. Ah, va. Entonces, ahí, este, una ayudita, ¿verdad? Sí. Y espero que le sirva de mucho. Y así que, manos a la obra. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir aquí? Como un año y medio, quizás. ¿Un año y medio? Sí. Ah, ¿y cómo se llama la chichi? ¿Cómo se llama la chichi? Daisy. Daisy. Casey. Casey. Ah, yo pensé que es Daisy, igual que la chicleña. No, no es Casey. Ah, bueno. Bueno, entonces, este, ¿a dónde le ponemos la lámina? Aquí. Va. Entonces, vamos a ir a traer la lámina ahorita. Vamos, Julito. O sea, que puede. Fíjate que yo pensé que no iba a estar, fíjate. Es que, como no, no miraba a nadie. Pero, como te dije, yo no lo hacemos primero, vamos a echar un ojo. Ajá. Porque a veces no están y venimos a veces de por gusto. Y a veces andan haciendo sus queceres, va. Pero, hoy le dimos la misión nosotros dos, va, Julito. Nosotros dos somos misioneros, va. Pues sí, más que misioneros. Pero vos, como vas a poder con la lámina, con la mano, lo que deberíamos de ser, vos vas a ir a dar al teléfono, ¿no? Claro, que yo lo voy a dar. Ahora, si te voy a bajar esto, ya no se puede. Vas a bajar para que trabajemos iguales, trabajemos iguales, no, no. Para que no digan, ey, ese es lo, el diablo trabaja. Así que, va. ¿Es tú? Es todo, tuyo. Va, hoy voy yo. Cuatro, que ya sí me costaron subirme la mano. No, pero, a tener fuerza. Ajá. Eso no es ni testigo, pero vos. Esta es una bocena, la otra bocena, vos. Sí, ahí están las dos. Creo que, le va a quedar chulito a la casa. Claro. Más que solo de, mira. Que allí, peligroso. Fíjate que donde duerme, la niña, te fíjate donde dormía. Sí. A la parte como de un, de esas cosas, como solo palmera, zomba, de coco. Entonces, ahí, a veces acumula animales, como alacrán, y todo eso. Es peligro a la niña. De todo se acumula ahí. La niña es peligrosa. Entonces, con esto, supuestamente, van a poner alrededor. Y también que el agua se le filtra bastante, me dijo a mí, la vez pasada. Fíjate que por la zona, no pensé, no pensé que hubieran casa así, fíjate. Ah, no, hombre. Sí. Si, mira, la zona se ve bien tranquila y así. Ajá. Entonces, ¿y cómo te diste cuenta, Julio? ¿Qué qué? Que ella, o sea, necesitaba o cómo viniste. Ah, ella fue allá al canal. La conocía, de nuevo. Ella fue allá al canal. Ah, y se comunicó con vos. Ajá. Yo vine a ver el caso de ella. Aquí está el resultado. Está bueno. Ajá. Sí, 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 pesa. Una boxe de lámina pesa como, aquí vamos a 50 libras, Julio. Ah, poquito, no pesa mucho. Pero, más pesado la chiquilín. Claro, y mucho más. Lo único que la lámina no te va a recompensar como la chiquilín. Bien. La bendición me tiene de arriba. Ajá. Bueno, aquí lo voy a poner mucho. Baja la punta de atrás. Espérate. Esta es la primera de... Voy a descansar, fíjese. Y ahorita ya veo a la usita, ya. Solo una te falta. Espera, un descansito. ¿Y su esposo? Trabajando. Trabajando. ¿De qué trabaja su esposo? A ver las cendillitas que les amo. ¿Dillitas de cómo? ¿De qué trabaja? Como... Trabajo así, como si le dicen que vaya a sembrar. Ajá. Así que es así, en un campo. ¿Y ustedes no tienen como terreno para sembrar y todo eso? No. Ajá. ¿Cuántos años es usted? 16. ¿16? ¿Y ya comió lo de él? ¿Y ya comió? No, pues sí, bueno. Es que fíjese que yo soy bien pregunton, fíjese. ¿Está bueno que sea pregunton? Sí. Sí. Cuando así se hacen las amistades. Pues sí, va a ver, jurito. Ajá. Uno que es ablantín, tiene amigos donde quiera. Cabal. Y pues son pocos los enemigos. Cabal, sí, tenés razón. Vamos para la otra. Vamos a ir a la otra. ¿De qué? No, espera, hoy. No me vaya a ir. Ah, vale casi. Pártelo. Abra. Buah, se teó fuerte. Yo pensé que tenía uno. Pensé que tenía uno, no sé, uno, 22, 24 años. ¿Cuántos tienes? 16 años 16 años Ya 16 años que tenía De verdad Vaya Para que veas Te gano No, es que yo estoy en proceso En proceso En proceso de usar una novia Ajá Porque la que La que tengo Me quiere dar un baby Y es que no quiere La tóxica Relajada Pero como A la fuerza le quitaste el primer beso A la fuerza Trae el primer baby No, 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 no crees Cuando es a la fuerza es voluntad propia Es voluntad así Ajá Entonces Vaya, aquí hay bastantes Oh, me herí Me herí loco Otra vez Es normal, no pasa nada Cuando te caiga el dedo Entonces es grave No, no, no Voy a terminar como vos No, no pasa nada Dándole Dándole Te voy dando like Te voy dando like No molestes Apresurate Dale, no hay problema Y camina despacio Pero el brazo te desayas en otra pata Dios guarda Allá te voy Créeme que yo por mi quisiera estar más que bien Mira, hoy vengo preguntando otra vez Ya le voy a dar una pregunta Dale, vos podés decir no pesa O Ya le voy a dar una pregunta Y usted tiene luz propia No, nosotros no tenemos luz propia O sea No, nosotros no tenemos luz propia O sea, de aquí Es que de allá abajo nos pasa de nosotros Ah Esta casa de aquí Ah Ahí está, ahí pasa la guía donde nos dan Ahí pasa la guía Si aquí pasa a vos A la casa de mi suegra y a la de nosotros Ah Pero siempre dan una tarifa Como Si le ayudamos a pagar Como le pagamos para que nos estén pasando Ajá Ok Entonces Si va Pero A ver si no Ya Con aquello Van a querer Sembrar Lo más Ese es el problema también Ajá Porque recuerda que ahorita Solo tiene un poco Ya No jala absolutamente nada Ajá No jala Y por Digamos que si Digamos que si usted tuviera una refri Este Se lo subiera al más el costo Digo yo que sí Porque Como La refri ya la mejor Si Es verdad Muchísimo Y no le gustaría tener una refri Si me gustaría Ajá Ah bien porque se ayuda Ah Allí se puede hacer ventas así Como yendo Lo puede vender Ajá Choco banana Fíjese Que se tenga buena idea Fíjese No me había surgido eso Ajá Tal y tal misión Me dijo Me dijo Mujete una persona que si necesite Algo Me dijo Y viendo el caso Este Le voy a dejar una refri A usted Y fíjate que buena idea Fíjate de vender cosas así De hielo y todo eso Así va sacando para la luz Y el suelo va apagando y así Sí Pues ya te va Entonces ahorita le voy a dejar la refri Oiga Ponerle pausa ese Y cuando ya vengamos con la refri Sí Va Ay ya como se lo vaya por la mitad Y ahorita pues Ah Ahorita Porque Porque como es de 12 Por eso De 12 Pero vos allí Ahorita Vos dale No te va a llevar ni un minuto Dale No la cosa es que 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 Yo te veo bien débil Te veo ya Yo como misionero A mi me dijo esa compa Ajá Le dejar a la refri a alguien que la necesite Claro Y esta Esta muchacha La necesita porque Claro Porque la verdad se va a sacar venta Ajá Y a mi no me había ocurrido eso Ajá Exacto Según Dios no me voy a guardar esos días pa Pues sí Pero la verdad que le voy a sacar provecho Ella sí sabe para que la ocuparon Dios me dijo Ella le indicaba Ajá Ella le indicaba Claro Así que Aquí gracias Ay ¿A dónde la pongo usted? Ay ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí la pongo Espérate Yo voy al derecho Al revés Ay Ya le voy a terminar de destruir la casa Ahí quedó Ahí quedó Sí Vaya mire Ahí cuando venga el muchacho a él Y a que Esta refri Esta refri Me dijo el muchacho que la regalara a alguien que si la verdad necesita Y sí Yo sé que usted la va a utilizar de una buena manera Sí Como estaba diciendo No sé si tiene palabras para para él que se la mandó a regalar Ajá Y para los demás suscriptores que También Le mandan la lámina también Le dieron la lámina Pues agradecerles porque Yo no les puedo pagar Dios les va a pagar Ahí Hay que Dios me los bendiga Y muchas gracias por la bendición que mandaron Ahí cuídense Y gracias por la bendición Bueno Vaya Así que Fíjese Fíjese No hay como una clínica por aquí Cerca Cerca Bueno pues yo creo que Y para tu amigo ahí está Misión cumplida Sí pues sí claro Y ahí Cualquier cosa Aquí estamos a la orden Dile Pues sí la verdad que Este yo también le quería pedir ayuda de lámina Así que se me llueve aquí Y quería cambiarle a esto Porque yo se lo murió a mi esposo hace poco Ajá El cajo tiene 15 días que se me llueve Ajá Ajá Entonces Necesitaba lámina ¿Necesitaba usted lámina? Ajá Para si el corredor que me llueve Es que igual acá le pongo Ajá Bueno Vamos a hacer todo lo posible oiga Gracias Porque A veces no es que uno este Decida A veces Son suscriptores que dicen Mire tal cosa y así O a veces este Allí este Don Johnny Va Manda las misiones Ahorita con eso Nosotros somos misioneros fíjese Nosotros lo Lo dicen Hagan tal cosa Y ahí vamos nosotros Nosotros somos parte de misioneros Pero si le vamos a hacer este Este Ese mensaje Y le vamos a llegar ese comentario ahí Y ahí vamos a ver Entonces este Ya los vamos Y misión cumplida Y cuida a la niña Sí Y aquí están las ventas futuras Y aquí están Ah Aquí vamos a ir a trabajar con Choco Sí Vende Choco oiga Charamuca Topollillo Ahí lo mismo va Topollillo que Charamuca va Sí Bendiciones Cuídense Vaya Vaya No Sí Claro Porque aquí está la misión Misión cumplida Así que nos vemos En el próximo video Que no sabes cuál es Que no te vemos Que no te vemos